Que anda diciendo la gente que en Halloween secuestran niños y sacrifican animales Y que les ponen cosas en los caramelos a los niños Como tornillos, vainas así, todas feas Que hay que ser malo para hacerles a un niño que se lo está pidiendo caramelos Bueno gente, hoy día video espontáneo Vamos a enseñarles como se celebra en Madrid Las fiestas de Halloween o Noche de Brujas como les llaman en otros países Así que vamos a pasarnos por el centro otra vez Para que vean un poquito a ver como es que lo disfruta la gente ¡Suscríbete! No sé qué será, no me llego a alcanzar bien Pero son los chicos de Venezuela que siguen haciendo sus shows. Les voy a enseñar aquí también este disfraz que no sé de qué será. A ver, pongan en los comentarios de quién es ese personaje que está ahí. Vamos a ir paseando aquí, hacerle alguna interacción porque también vamos a preguntar de qué van disfrazados hoy día. Y ustedes se preguntarán, ¿aquí será como en Latinoamérica o Estados Unidos que van a pedir caramelos a las puertas de las casas a los vecinos? Pues, eso aquí no lo he visto, la verdad, muy poco. Solamente lo vi una vez en mi antiguo vecindario. Pero aquí no es muy habitual, la verdad, eso de pedir caramelos. Aquí es más como que se disfrazan y ya está. Chicas, hola, ¿qué tal? Están disfrazadas de diablas, ¿no? ¿O de qué están disfrazadas? ¿Yo de qué estoy? Estoy haciendo un video para YouTube sobre Halloween en Madrid. Ah, ok. Cuéntale, cuéntale a mis oidores de qué están disfrazadas hoy día. Yo de Angelita. De Angelita. ¿Y tú? De demonias. De demonias. Pero al final, ¿son demonias de verdad o no? Bueno, ¿tú? Solo disfrazadas. Solo disfrazadas. Solo disfrazadas. ¿Y cómo ven ustedes Halloween en Madrid? ¿Lo ven que se celebra igual que en Latinoamérica o distinto? Es muy distinto. En Latinoamérica casi no se celebra. ¿Qué diferencia ven, por ejemplo, celebrarlo aquí o en Latinoamérica? ¿Qué les gusta más? Aquí. Aquí se celebra. Es como más libre. Más libre. Nosotras somos venezolanas y en Venezuela no se celebra Halloween. ¿Por qué no se celebra en Venezuela? Celebramos carnaval. No sé por qué es Halloween, la verdad. Halloween nada que ver. ¿De qué parte de Venezuela son? De Aragua, el estado de Aragua. Aragua. Me suena, me suena lo de Aragua. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Tú también eres de Aragua? Sí. Vale chicas, pues nada, mándales un saludito a mis seguidores. Ahí a los venezolanos también mándales un saludito. Hola. Los de Aragua. Hola. Los del tren de Aragua también, ¿no? No, eso no. Gracias chicas. Vale. Estas chicas eran de Venezuela y eran de Aragua. Ustedes ya conocerán Aragua, el bendito tren de Aragua. Miren ahí el King Kong que está ahí. Chequen el King Kong que está por ahí. Bueno gente, aquí está el King Kong. Para que vean aquí. Vegeta Osaru. Este es Vegeta Osaru. A ver, para que vean aquí. Vegeta Osaru. Para los que juegan Dragon Ball. Ahora se está viendo más público. Ya un poquito más adulto. Antes cuando llegué a las 8 de la tarde. Estamos aquí en Sol por si no sabían. No se lo había contado. Ahora hay un poco más de gente adulta. Más gente disfrazada, vean acá. Están disfrazada de Juego del Calamar. El otro está de Joker. De Guasón. Un poquito de todo. O estarán vestidos del tren de Aragua. No sé. No sé si estarán vestidos del tren de Aragua. O no sé de qué chuchas. Aquí la verdad está bien. Porque la gente. Como ven. Los latinos. Aprovechan para. Para hacer un poco de negocio. Vender un poquito de chucherías. Globos. Jugueticos. Que pueden encontrar. Aquí también estos panas. Bueno, miren aquí las chicas que están disfrazadas. Bastante chevere el outfit ahí. Estos manes aquí. Venden juguetes que son. Bueno, para niños, ¿no? Son unas cosas que se levantan. Para el cielo y. Luego caen. Así como eso. Así como esa cosita que está ahí. Que tiene el niño. Luego que tenemos aquí un pana. Que está vestido de no sé qué. Brother, ¿de qué estás vestido? ¿De qué estás vestido, brother? ¿De qué estás vestido, brother? Un diablo. Porque todo el día hoy están de diablo. Toda la gente aquí. Uno de ángeles, de diablo. ¿Está de moda o qué? Puede ser. ¿O es una película que ha salido por ahí? Es lo más bonito que hay. Ah. ¿Tú hermano de qué parte eres? ¿De qué país? Soy de Venezuela. ¿Qué tiempo llevas acá, brother? Tengo aquí dos años. Dime, ¿de qué parte de Venezuela? Para que te puedan ver ahí. A lo mejor hay seguidores de Venezuela. Soy de Maracaibo, Estado Zulia. Súper orgulloso. Y dime, ¿qué te está pareciendo? ¿Se celebra mejor aquí Halloween o en Venezuela? Bueno, definitivamente aquí se celebra. Bueno, ya saben, la situación del país, pues, no deja que la gente disfrute de la manera que le gustaría, pero aquí tratamos de hacer todo lo posible para pasarla bien. Ahí estaba con unas amigas venezolanas, me dicen que aquí es más libre celebrar, que aquí nadie te dice nada. Y en Latinoamérica como que la gente tiene más prejuicios. ¿Tú crees que es verdad? Sí, definitivamente, aunque estemos en España, exactamente en Madrid, que también dicen que es súper liberal, no sé qué. De alguna manera siempre existe un poco de prejuicio, pero bueno, la verdad es que hay que pasar un poco de eso. Y hacer lo que estás feliz. Si nadie te mantiene, pues, que te valga lo que los demás piensan. Vale, hermano. Una pregunta que no tiene que ver con Halloween. Últimamente estoy haciendo preguntas sobre el tema laboral y económico. Ya que tú eres extranjero y vives en Madrid, ¿qué tal ves la situación aquí en España? ¿Difícil? ¿Recomiéndase a la gente que venga? ¿Cómo lo ves? Mire, yo creo que la verdad es que cada uno tiene experiencias diferentes. A mí, particularmente, aunque tengo dos años aquí, me dan bastante bien. Tengo amigos que han llegado. Yo creo que todo tiene que ver con planificación y lo que de verdad quiera tu mente y tu corazón. Si vienes a hacer las cosas bien, pues te va a ir bien. Si vienes a hacer las cosas mal, pues ya sabrás lo que te vas a encontrar. O sea, hay que lucharla, sí o sí hay que lucharla a donde vaya. Hay que, donde tú vayas, igual tienes que luchar y tienes que darle, patear calle, como decimos nosotros los venezolanos. Así que si quieres lograr algo y quieres tener éxito, pues eso. Tienes que venir con la mentalidad así abierta a aprender muchas cosas nuevas. Pues nada, muchas gracias. Si quieres mandarle un saludito a tus paisanos de Venezuela. Espero que sí. Saludos a mis paisanos de por allá. A tus venezolanos que a lo mejor se piensan venir para extranjeros y no saben. ¿Tú qué dirías? Bueno, que aquí estamos, aquí los vamos a recibir de que el mundo es demasiado grande y aquí quedemos todos. Así que si yo puedo, tú también puedes. Ahí está. Muchas gracias, tío. Dale, brother. Cuidete, que tenga buen Halloween. Bueno, pues eso. Como ven, gente, aquí de todo tipo. Y como ven, pues aquí la gente hace, se viste su disfraz, hace lo que sea. Y nadie tiene por qué juzgar a nadie. Aquí todo el mundo hace lo que quiere. Aquí estáis viendo a otra amiga aquí, que le voy a hacer otra pregunta. A ver, vamos a ver si quiere. Amiga. Preguntando hoy día estoy de qué va disfrazada la gente. ¿Te importa que te pregunte? ¿Cómo te llamas? Mestiza. Mestiza. Madre mía. ¿De qué vas vestida hoy día? Voy de muñeca de porcelana, pero como que es rota. Vas rota, eh. A ver. Como si te hubiera maltratado, ¿verdad? Sí, hasta las rodillas. Y dime, ¿eso es de una serie, de una película o es inventado? No, pasa que me encontré este gorrito y me recordó a unas muñecas de porcelana que tenía mi bisabuela cuando yo era pequeña, que todas llevaban un gorrito así como de paja con florecitas. Y lo vi y se me ocurrió la idea de ir de muñequita. Qué guay, qué guay. Muchas gracias. Y dime, tú eres de Madrid, ¿verdad? Sí, esas. ¿Qué te está pareciendo el día de hoy? ¿Ves mucha gente o otros años está mejor? Pues la verdad que me está gustando el nivel de los disfraces de este año, fíjate. Porque otros años todo era lo típico de Joker, Harley Quinn. Ya no, ahora estoy viendo como demonios más elaborados, asesinos bien elaborados, con máscaras que dan miedo de verdad. No es lo típico que ya se ve todos los años. No es lo típico del juego de calamar, que todo el mundo lleva esa máscara. No, eso está viendo el año que él se lanza la serie. Y lo acepto y lo entiendo, ok. Pero ya después de un año que salió esa serie, ya no más. ¿Cómo vas a seguir en 2025 casi disfrazándote del juego del calamar? Le falta originalidad a la gente. Sí, la verdad. Yo soy una persona que se esfuerza mucho en disfrazarse. Y me gusta. ¿Te gusta mucho disfrazarse? Sí, porque yo opino que carnaval, Halloween, bueno, festividades de disfraces, es cuando uno tiene que aprovechar para sacar a su niño interior. Entonces hay que aprovecharlo y yo lo aprovecho al máximo. Es un día al año, además. Efectivamente. Un año no hace daño. Además puedes ir vestido como tú quieras, que nadie te va a juzgar. Ya que llevas celebrando mucho tiempo Halloween, ¿tú crees que hay mucha diferencia con lo que se celebra en Estados Unidos o hay mucha diferencia? Pues yo creo que no tanto, fíjate. O sea, allí obviamente es todo más americanizado. Pero aquí también se hace el truco o trato. O sea, yo ahora de camino había montones de niños con sus calabazas que eso antes no se veía tanto. No iban de puerta en puerta llamando para pedir caramelos. Ahora ya sí. Se está volviendo como más normal hacerlo aquí también. Ahora sí piden caramelos, ¿no? Sí. Porque antes yo creo que no mucho, ¿no? Antes no hacían, pero no tanto. Ahora ya lo hacen prácticamente todos los niños. Y eso es bonito, en verdad. Mientras no haya gente mala que les haga nada. Que anda diciendo la gente que en Halloween secuestran niños y sacrifican animales. Y que les ponen cosas en los caramelos a los niños. Ah, sí. Como tornillos, vainas así, todas feas. Que hay que ser malo para hacerles a un niño que solo está pidiendo caramelos. La verdad. Mucha precaución, ¿verdad? Porque los niños pueden ir solo por la calle. Ojo ahí. No sé, yo no sé qué público tienes. Pero mira, quien esté viendo esto, si tiene hijos, cuídalos. Sobre todo en Halloween. Porque tú no sabes lo que le están metiendo en esas chuches. Puede ser lo mismo algo físico que algo químico. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Pero en cualquier aspecto, con los niños, con las mascotas y con lo que sea. Pero sobre todo en estas fechas. Porque la gente pues aprovecha para adoptar gatos negros y blancos para sacrificarlos. Hacerle eso pues a las chuches de los niños. Y millones de maldades más aprovechando que van disfrazados. No es un mito cristiano o evangélico que dice, no sueltes a tus mascotas que las van a sacrificar. No, es verdad. Puede pasar. Es verdad. De hecho, todas las protectoras y refugios de animales suelen recomendar que en estas fechas no se den en adopción. O que si los vas a dar, te asegures muy bien de quién es la persona. Para que luego no les pase nada. Sí, porque hay gente con muy malas intenciones. Sí, luego te encuentras por ahí pobres bebés de gatito en medio de un tepentagrama. Y topana. Muy malo, muy heavy. Sí, la verdad. Cuiden a sus mascotas, mi gente. Oye, muchas gracias. Y nada, si quieres mandarle un saludito a alguien. Un beso a todos los seguidores del Flaco y que pasen muy buen Halloween. Chicos, este, bueno, me acabo de enterar que esta amiga hacía vídeos también. Hace por ahí sus cositas. Y bueno, a ver, compártenos tu cuenta para que te puedan seguir. Síganme en TikTok, mi gente. Es mestiza con dos T's. Tal cual, no más. Simple y directo. Haces de todo tipo, ¿verdad? Hago un poco de todo. O sea, me gusta hacer maquillaje. Sobre todo temas de estética. Maquillaje, pelo y demás. Pero también hago preguntas a la gente. El otro día estuve por aquí haciéndolo. También intento hacer un poco de conciencia social para temas LGTB, machismo, feminismo, todo eso también. Reivindicación. Claro. No solo contenido de que, ay, sí, me gusta cómo se maquilla. No. Contenido importante de verdad. Perfecto, chicos. Entonces, tienen su cuenta ahí y pueden seguirla ahí. Dale ahí. Dale botón ahí. Pues nada, cariño, ahora sí. Muchas gracias, eh. A ti, Rey. Que tengas muy buen Halloween. Igualmente. Te asusten mucho. Voy a cuidar a mi gato, que tengo mi gato por ahí, a ver siéndomelo rápido. Cuídalo. Dale, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Me das tú tu YouTube para seguir. A ver. Bueno, gente. Como les había comentado, este era un video espontáneo. Y vamos a finalizarlo ya con estas buenas pistas que tenemos por acá. Y nada, chicos. Chao. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.